En acción coordinada con el Ejército Nacional Batallón Rafael Reyes, se dio el hallazgo de un campamento y una caleta de material de guerra con cinco fusiles 186 cartuchos, miras de telescopios para fusil, una bandera alusiva ELN. En zona rural del municipio de Yondó, vereda ganadera, se logra la ubicación de un campamento y una caleta donde fue hallado un material de guerra perteneciente a un grupo de seguridad de alias Barbas, cabecilla financiero del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. De acuerdo con las autoridades, la caleta pertenece a personas de seguridad de alias Barbas, cabecilla del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Dentro del material de guerra incautado, se logra la incautación de cinco armas de fuego tipo fusil, que corresponden a tres fusiles Galil, un fusil AK-47 y un fusil Fal. Asimismo, se logra la incautación de 1.886 cartuchos de diferente calibre, dos miras para fusil, 14 cargadores también para fusil y dos banderas del GAO ELN. El desarrollo de esta operación permite afectar de manera significativa al componente militar del grupo armado organizado ELN. El golpe a ELN se dio en zona rural del municipio de Yondó, de acuerdo con este reporte oficial.